Yui Chávez te adelantó algo del compromiso de la administración Biden. Así es, José. Me dijo que Joe Biden está consciente de que si los latinos no están bien, el país tampoco puede estarlo. Y que sabe que han sufrido de una manera desproporcionada durante la pandemia. Y asegura que más que un compromiso, el nuevo gobierno Biden-Harris tiene una deuda con los latinos porque votaron en masa. Y gracias a ellos van ahora camino a la Casa Blanca. Joe Biden prometió que la Casa Blanca sería tan diversa como el país. Y en los nueve nombramientos de la plana mayor parece confirmarlo. Un afroamericano, tres latinos, dos entre la mayoría femenina del grupo. Yui Chávez Rodríguez tiene una misión clara. Para implementar una agenda para nuestra comunidad, como asuntos como inmigración y reforma migratoria. De mejorar el cuidado de salud y también educación para nuestra comunidad. Es nieta del legendario líder campesino César Chávez. Había trabajado para el gobierno Obama y para Kamala Harris. Pero sus días de activista campesina son los que emocionan a Isabel Ariata. Es un orgullo que estén en este puesto para apoyar a todos nosotros los hispanos. Yo como trabajadora del campo, es una esperanza bien grande para mí. Anthony Bernal y Yulisa Reynoso van para el equipo de la primera dama. Bernal trabajó para ella en campaña y Reynoso fue embajadora en Uruguay de Obama. No vemos parientes, ni vemos yernos, no vemos personas que pueden ser acusados de ser supremacistas blancos. Lo que vemos son personas de gran carácter, con tremendas calificaciones, con una gran experiencia. En este primer grupo no hay ultraliberales ni progresistas. Indicio por ahora de que el equipo Biden será moderado. Los campesinos, la comunidad latina y pues toda la gente tienen una camión en la Casa Blanca, no solamente con mí, pero del presidente Joe Biden. En Washington, Cristina Lontoño, Noticias.